Vea, yo voy a añadir un par de cosas. Esos que andan metiendo miedo o lo hacen por ignorancia, falta de estudio, falta de entendimiento, o porque quieren un minuto de atención del pueblo porque están en el congelador. Eso es lo que están haciendo. Número uno. Número dos. Costa Rica no se va a salir de la OMS, ni de las Naciones Unidas, ni de la Organización Interamericana de Estados Americanos, porque eso no tiene sentido. Número tres. Venga, señora vicepresidenta. Vea, la estoy abrazando, una excelente vicepresidenta, una excelente ministra de Salud. Ya ella ha dado su palabra de que no va a afirmar ni erosionar la soberanía de este país. Yo la miro a los ojos y le digo, si lo hace, me va a doler mucho despedirme de usted. Y eso no es una amenaza. Es que lo dice un presidente que confía en la integridad, en la valentía de una excelente funcionaria pública que comparte el pensamiento, el compromiso de que la soberanía de Costa Rica es inclaudicable e innegociable. Al revés, yo le estoy diciendo, como no se va a afirmar nada, más bien metas en la Junta Directiva, si puede, para controlar las cosas a la... de acuerdo al interés de Costa Rica. Señores y señoras, si ustedes se quieren venir a parar aquí, llevando agua, por una causa que no existe, este es un país libre. Les mando un abrazo a los que están protestando, pero están protestando porque mañana podría, no sé, ocurrir un evento imposible, que ni siquiera ha ocurrido y que no va a ocurrir. Espero haber sido claro, pueblo de Costa Rica. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga para quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDEL. El alfantado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural INDER Instituto de Desarrollo Rural